Tú me regalas la gloria Yo entero al sol de un cacabeleo Al sol de los cascabeles, los domingos en el cielo Se confunden las canciones, los milagros y las flores Al sol de los cascabeles, los domingos en el cielo Al compás de los coriones, te canto lo que te quiero Cascabele a la lluvia, bailando sobre mi cuerpo Mientras yo rezo tu nombre al ritmo del movimiento Tú me llevas hasta el cielo, tan cerca del viejo sol Que amanece a medianoche con la luz abierta en flor Y al sol de los cascabeles, los domingos en el cielo Se confunden las canciones, los milagros y las flores Al sol de los cascabeles, los domingos en el cielo Al compás de los coriones, te canto lo que te quiero Al sol de los cascabeles, los domingos en el cielo Se confunden las canciones, los milagros y las flores Al sol de los cascabeles, los domingos en el cielo Al compás de los coriones, te canto lo que te quiero Al sol de la primavera, el invierno se calienta El otro día se desnuda y el verano se despierta Cascabeles, 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 cascabeles Que amanece a medianoche con la luz abierta en flor Que el amor es un latido que no deja de sonar Al sol de los cascabeles, los domingos en el cielo Se confunden las canciones, los milagros y las flores Al sol de los cascabeles, los domingos en el cielo Al compás de los coriones, te canto lo que te quiero Al sol de los cascabeles, los domingos en el cielo Se confunden las canciones, los milagros y las flores Al son de las cascabeles, los domingos en el cielo Al que pasen los corrones, deja todo lo que te quiero